¿Qué es lo que está pasando? Poco, poco hecho, ¿eh? Poco. La gordura. Un plástico, un plástico. Cuando yo me acuerdo en tu caballi es donde han puesto en el Mercadona. ¿Está en la de tu Mercadona? Sí, mene. La mandarina. No, no se preocupe, que de aquí no va a un mes y medio a dos meses. Aquí hay una mandarina. No. No, no. picked it up. 原ign. Adati Lace na. XXL. Adati, lo한테, ¿ven a? Ayat mot. Tapos Senior Mot. cuando me gusta mucho cuando me gusta mucho no me gusta no me gusta no no me gusta ¿cuánto es esto? ay ay cuánto es Esas 7 euros lo he dejado, a Liana 8, eh. Son tallicas especiales, no son de las pequeñas. 8 canas. 8 canas. Pero ya no llegan los acú. Ahora estamos en agosto y ya te vienen. Agosto y yo pues ya no me voy a pasar. Es que el miércoles cuando se queda con yo. Es que el miércoles cuando se queda con yo. Es que el miércoles cuando se queda con yo. Diba? Santa pa. Ay, ang cute. Ang cute, cute. Ang gaganda ng mga bahay. Wow, red na red. red red ay alam ganda compote niya 299 magkita ta man magkita nakmandik pa Tlarg XXL 20XL 299 16 16 16 16 17 No, si yo es que luego me lo pongo y yo aquí se le quiera. ¿El marrón solo tiene también? No, no, esa es. No, marrón, marrón. Marrón. No. Muy bien, por ahí. Hola. Buenas tardes. Espero que entre. Sí. Ah, por ahí. Mira, trae unica planta y eso. Pero yo creo que otra vez... Bueno, no sé si es la cosa. Otra vez es de me la... Bueno, si no me está bien, lo cambio. Bueno, no sé si no me está bien. No. Maliit siya. Let's... Intan. No, no, no. 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 No, no.